Junto al doctor Oscar Storm de Clínica METS, vamos a conversar hoy día de cálculos renales. Gracias Oscar por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias por la invitación. Oscar, podemos partir definiendo bien, contándole a las personas que están viendo, qué son los cálculos renales. Le hablamos de litiácido también, pero es muy complicado. Sí, claro. Se habla de litiácido de cálculos renales a piedras que se forman en la vía urinaria y esto se debe a varios factores, pero del punto de vista químico se juntan distintas moléculas que van produciendo una piedra dentro del sistema urinario. Un poco para entender qué es lo que es el sistema urinario y cómo se van formando las piedras, se van viendo estos gráficos ahora en los cuales distintos cristales se van a ir juntando y posteriormente van a ir creciendo. Además, cada cálculo que se forma, por muy chiquitito que sea, va a ser un núcleo para que se forme un cálculo mayor. Por lo tanto, ya tener un cálculo de factor de riesgo va a ser más cálculo. Y acá se va viendo cómo el cálculo está alojado, va creciendo y va cayendo por la vía urinaria y aquí va tapando lo que es y obstruyendo lo que es este tubo que se llama ureter. Y ahí produce un aumento de presión hacia proximal, hacia arriba, hacia el riñón y eso es lo que produce el dolor, el cólico renal, que es un dolor bastante, bastante intenso y bastante molesto. Lo que duele, Oscar, ahí es lo que tú dices, la presión que se va generando hacia arriba porque queda tapada esta vía y el paso de la bajada del cálculo también duele. Es una cosa mixta, pero principalmente la etiología del dolor es obstrucción y dilatación de la cápsula del riñón. Eso es lo que va produciendo el dolor propiamente tal que es tan intenso. Oye, para hablar de enfermedad, para hablar de problemas que se producen en organismos, es vital la anatomía. Lo estudiamos en primer año y tenemos que recurrir a eso para entender. Sí, por supuesto. Para que nuestro público entienda mejor, entonces, ¿nos puede explicar ahí la vía urinaria? El sistema urinario principalmente está compuesto por lo que son los dos riñones. El ureter, que es el tubito que lleva la orina que se va produciendo, que es un desecho del cuerpo, hacia la vejiga y en esta zona de acá, bueno, está la vejiga que se veía bastante bien en el gráfico, que es una cavidad, es como una bolsa que va recolectando la orina, que nos va permitiendo aguantar para no ir a cada rato al baño, ¿sí o no? Y esto posteriormente se vacía porque un músculo se contrae, es un motor que elimina la orina hacia afuera. Correcto. El problema es que cuando van cayendo las piedras, ¿sí o no? La piedra va cayendo por todo este trayecto y mientras va obstruyendo el trayecto, va produciendo el dolor. Correcto. Existen tipos de cálculos, ¿no? Dicen, oye, a mí el doctor Mijo tenía cálculos de calcio, ¿no? Que son de ácido úrico. ¿Cuáles son los tipos? ¿Cómo se ha construido esta piedrecita? Lo más frecuente son los cálculos de oxalato de calcio. Se forma por la unión de estas dos sales, que es el oxalato y el calcio. También hay cálculos de ácido úrico, hay cálculos de cistina, hay cálculos que se producen por una bacteria que va produciendo estos cálculos infecciosos, que son los famosos cálculos coreliformes o cálculos de estruita. Correcto. Ahora, del punto de vista químico, ahí podemos ver distintas piedras. El gran factor de riesgo va a ser cálculos. Siempre estamos haciendo pequeños cristales, las moléculas se van uniendo, etcétera. Pero el gran factor de riesgo es muchas sales y poco líquido. Entonces, acá voy a mostrar cómo poniendo una sola cucharada de azúcar y al revolverlo, ¿sí o no? Esto se disuelve y no hay tanto problema, ahí precipito un poquito, pero nada especial. Aquí voy a estar harta más de azúcar para mostrar lo que significa la formación de cálculos y la ingesta, la etiología, si no, y la hipoca ingesta de líquidos. Bueno. Es decir, hay un factor importante acá que tiene que ver con la ingesta de líquidos. Si yo le saco el agua, esto en una hora más va a formar una piedra, que va a ser como un pequeño cristal de azúcar. En esto tú decías oxalato de calcio, decías hay otros que son de ácido úrico, y muchas personas dicen, lo que pasa es que tú cuando chico tomas mucha leche, eres muy bueno para la leche, entonces por eso te quiero llevar a preguntas que son preguntas súper higiénicas. No, tú lo haces porque es bueno para la carne, los maricos, a ti te encantan los maricos. Entonces empezamos a relacionar una cosa con otra, si nos puedes ayudar también en esa línea. Por supuesto, la ingesta de proteína en general, sobre todo, es un factor de riesgo importante en los pacientes que tienen gota, ¿ok? Pero también en los que forman otros cálculos porque las proteínas nos ayudan también a esta formación de cristales. Ahora, lo de la leche es súper importante porque hay un mito urbano de que el consumo excesivo de leche tendría que producir más cálculos. Y eso no es así. Es más, muchos pacientes que han tenido cálculos o cólicos renales, que es el síndrome clínico de este dolor cuando caen los cálculos, que la mamá o la abuela o algún familiar le dice suspende los lácteos. Y eso es un error porque se ha ido viendo con el tiempo de que al consumir menos leche se tiende a absorber más oxalato, más calcio y por lo tanto a formar más piedra. El enemigo de los pacientes que tienen cálculos de oxalato de calcio es el oxalato. Y el oxalato, lamentablemente, está en muchas cosas. Hablabas tú de los síntomas, de los síntomas cardinales y importantes, podríamos decir, es el dolor. ¿Qué características tiene este dolor para que nosotros podamos entender, ah, esto y pasa, yo soy traumatólogo, pasa mucho que dicen, ¿será un lumbago o me doy los riñones? Y la gente siempre que se toca la espalda piensa que son los riñones. ¿Cómo podemos corregir eso o indicar bien cuál es el dolor? Mira, el dolor es bien característico de punto de vista semiológico. El dolor es un dolor que empieza en la espalda, del mismo lado por donde va cayendo la piedra. Si uno tiene un dolor bilateral, pasa a veces que el cólico renal puede ser a los dos lados. Es muy raro, pero puede pasar. Pero generalmente, de un solo lado, el dolor va hacia adelante, a medida que va bajando el tema lureter, va hacia adelante y puede llegar a la zona genital del mismo lado. Entonces, no es frecuente que a un hombre o a una mujer le duele la zona genital asociado a este dolor. Además, como es un dolor alto y los nervios en general del abdomen están bastante interconectados, se producen náuseas, se produce vómitos, se produce sudoración por la intensidad. Ahora, dentro de las características del cólico renal es que es un dolor extremadamente intenso. Tan intenso que las mujeres que han tenido hijos sin anestesia y han tenido cólicos renales, dicen que el dolor del cólico renal es mucho peor. Así, intenso y doloroso. Así, intenso y doloroso. A diferencia del dolor que puede ser muscular y que se alivia con el reposo, que tú te sientas o te pones en alguna posición y se tiende a aliviar, este dolor, yo no lo veía en los servicios de urgencia, el paciente se mueve de un lado para otro, se agarra la espalda y no puede estar en una posición. Era el típico paciente que entra de urgencia y tú le decías, pero no, y se mueve de un pasillo para otro, era impresionante. No puedes parar de muerte. Así es. El dolor es extremadamente intenso, produce además agitación. Los pacientes no encuentran nunca una posición en la cual se les pueda pasar. El diagnóstico de un cólico renal en un servicio de urgencia lo hace desde la primera persona que recibe al paciente hasta el urólogo que está ahí esperando al paciente. En materia de dolor, en materia de cambios en la orina, ¿podría haber algo que nos anticipara este problema? En cambio, obviamente, claramente, si la orina sale de color rojo o está enrojecida, obviamente que al urólogo al tiro, digamos. Pero ¿hay señales que nos pueden advertir esto en la orina? En términos de orina, cuando hay un cólico renal o cuando se están formando cálculos, la verdad es que no hay nada que nos diga, mira, por acá se puede estar pasando algo. Pero como factor de riesgo, pacientes que no están tomando la cantidad de líquido suficiente no están haciendo una orina transparente. O sea, un paciente o cualquiera de nosotros debería tomar la cantidad de líquido diario para cada vez que va al baño hacer orina transparente. Y acá hay un tema, sobre todo en las vacaciones, que uno puede tomar quizás dos litros en el invierno y con eso estar bien, pero acordémonos que durante la actividad física, durante el verano, etc., hay más transpiración, hay más deshidratación, por lo tanto el paciente tiene que tomar aún más líquido. Ahora, en el cólico renal propiamente tal, se puede ver que hay un sangrado por la orina, eso es aceptable. A los urológicos no nos asusta mucho que los pacientes orinen sangre si sabemos que hay una piedra que está cayendo. Si no tenemos la etiología clara, claro, nos asusta, porque puede ser desde un cáncer hasta algo, un asistítico, algo más banal. Exacto. Así que, pero eso es un poco los cambios de coloración. ¿Y el tratamiento hoy día, cómo se trata un paciente con cálculo? Es una súper buena pregunta, porque el tratamiento más importante, como todo en medicina, es la prevención. Por lo tanto, los pacientes, depende de la etiología de cálculo, que debe depender de cada paciente, la hidratación abundante es muy importante, disminuir la ingesta de sal, disminuir la ingesta de proteína, y sobre todo los pacientes de oxalato de calcio, fomentar los frutos, los jugos cítricos, sobre todo jugo limón, jugo naranja, etc. Ahora, si el cálculo mide menos de 7 milímetros y está cayendo y está produciendo este dolor, lo primero que tenemos que hacer es manejo del dolor. Tenemos que hacer algunos tratamientos que nos ayudan a dilatar un poco el ureter y que, de alguna manera, se ordeñe el cálculo. Y la hidratación abundante también es importante, porque empujándolo desde arriba, el paciente va a poder eliminar el cálculo. Ahora, cuando los cálculos son más grandes, lo que hay que hacer en estos casos es cirugía. Y dentro de la cirugía tenemos varias alternativas y eso va a depender del tamaño del cálculo, dónde está el cálculo, qué tan duro sea el cálculo y algunas características del paciente. Por ejemplo, si el cálculo es muy grande y está en el ureter, en el ureter proximal, sobre todo, hay tratamientos... Grandotes. Grandotes, como esos cálculos que estamos viendo ahí son... Tremendas piedras, Oscar, mira. Son unas tremendas piedras. Y créeme que es una piedra de 4 milímetros que nosotros en La Habana podemos decir que es algo insignificante puede causar un tremendo problema. No, un tremendo daño, sí, absolutamente. Así que esas piedras que estamos viendo ahí son bastante consideradas. Bastante consideradas, absolutamente. Bueno, ahí estamos viendo un dibujo en el cual... Un diagrama, perdón, en el cual uno realiza una ureteroscopía que mete en una camarita por la vía urinaria, uno ve el cálculo y posteriormente ingresa con un láser y va fragmentando el cálculo. Lo fragmenta en pedazos pequeños y después lo retira. Idealmente, sobre todo, si es el primer episodio, mandar al estudio para poder ver de qué está compuesto. Hay otros tratamientos que son una máquina que produce ondas de choque que se llama litotripsia extracorpórea y que también se está ocupando ahora en traumatología, que lo que hace, por vía externa al cuerpo, uno focaliza, localiza la energía en el cálculo y por unas ondas de choque fragmenta el cálculo en pedazos más pequeños para que puedan caer por el ureter sin problema. Correcto. Y arriba hay cosas un poquito más sofisticadas. Por ejemplo, si uno tiene un cálculo... Generalmente los cálculos que están en el riñón, en la pelvis renal, no producen dolor en general, ¿ya? No producen este cólico renal, pero sí hay que tratar de evitar que caigan y produzcan todo este problema. Por lo tanto, hay una técnica que se llama nefrolitotomía percutánea que quiere entrar a través de la piel, con una aguja especial hacia el riñón, uno se mete en la cavidad del riñón donde están los cálculos y con una cámara y un láser va rompiendo y eliminando los fragmentos. Y eso va saliendo por la orina en micropartículas. Va saliendo por la orina y otros fragmentos los vamos retirando por el mismo canal por donde entramos. Ya. Y la evolución post-intervención es dolorosa. ¿El paciente cuando orina puede sentir este paso de los cálculos? Va a depender un poquito de qué es lo que se haya hecho. Por ejemplo, la glitotripsia extracorpórea, que es bastante poco invasiva, puede fragmentar los cálculos en pedazos pequeños y uno los va eliminando. Generalmente lo elimina uno sin problema en un 90% de los casos. A veces los fragmentos son un poquito más grandes y el dolor va causando molestias, pero se puede manejar con antiinflamatoria. Correcto. Y en el caso de la ureteroscopía, que es meter esta camarita por la urinaria hacia arriba, los pacientes al otro día están de alta, o sea, es casi ambulatorio, y la recuperación es bastante rápida, pero como hay una manipulación de la urinaria, generalmente queda con un poquito de isure, que es teordor al urinaria, que es aceptable. Oscar, tú fuiste muy claro en señalar cómo evitamos, cómo prevenimos llegar a tener cálculo. Me gustaría que le dieras un mensaje hoy día a las personas que tienen cálculo, que han tenido cálculo, para evitar que puedan volver a hacer este problema. Por supuesto. Lo primero, hidratación. Ya lo conversamos, es muy importante. Lo segundo, los jugos cítricos, también es trascendental, porque ayuda a que no se junten las moléculas. En los casos de pacientes con gota, seguir al pie la letra, las indicaciones de su médico internista o reumatólogo, tanto en tratamiento como en la dieta e hidratación, para evitar la formación de cálculo. Y los pacientes que ya han tenido cálculo o que tienen algún calculito muy pequeño, yo siempre les recomiendo que se controlen una vez al año, por lo menos, con una ecografía, y evaluar si los cálculos venían creciendo y necesitan un tratamiento para evitar complicaciones, o evaluar si realmente el cálculo está ahí, y muchas veces incluso lo han eliminado espontáneamente. Correcto. Muchas gracias, Oscar, por estar hoy en día con nosotros en el programa. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Y también saludar y agradecer a Clínica Mets, que hoy día nos ha dado la posibilidad de estar con este especialista urólogo de Clínica Mets. Hacemos la pausa y estamos en un ratito junto a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!